filas vicky ávila contra maría jose pizarro la senadora maría jose pizarro y la periodista vicky ávila se volvieron a enfrentar por redes sociales ahora por unas acusaciones en las últimas horas se presentó una nueva discusión entre la senadora maría jose pizarro y vicky ávila por medio de redes sociales en esta ocasión en respuesta a un mensaje que realizó la periodista tras la inclinación que tomó el parlamento europeo de volver a un partido de derecha en europa también se cansaron de la izquierda que arruina y arrasa con todo en el mundo los ciudadanos quieren y necesitan seguridad prosperidad orden y valores quieren mandatarios y gobiernos exactos que manejen los grandes temas sociales con una sola regla bienestar para todo sin la ideología que destruye y regresa al pasado yo ya meloni a razón italia y emmanuel macron sucumbió ante marine le pen y llamó a elecciones anticipadas alemania españa austria también celebran el avance de la derecha aquí milley nova y bukele empiezan a marcar una tendencia en américa latina y según las encuestas trump en eeuu ganaría las elecciones el mundo está cambiando dijo vicky dávila a través de su cuenta x arroba vicky davila h inicialmente el jefe del medio de comunicación semana afirmó que el mundo ya presentó un cambio hacia la derecha afirmando que países como argentina alemania españa austria también celebran el avance de esta inclinación asimismo mencionó que eeuu hará lo mismo con la elección de trump de nueva cuenta comentario el cual generó la reacción de la senadora del pacto histórico maría josé pizarro quien le respondió al mensaje mencionando que la periodista se encuentra en campaña política donde resaltó que no esperan volver a las épocas oscuras que habían en los partidos tradicionales arroba vicky avila h en su campaña electoral reivindica sin pudor partidos y movimientos de extrema derecha neopascistas ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en 2026 no podemos regresar a la oscura noche de la extrema derecha radical de los falsos positivos de la guerra sin cuartel de las masacres y muerte resaltó maria josé pizarro rodríguez a través de su cuenta x arroba pizarro maria sin embargo pese a esto muchos comentarios de las personas en la red social x se pronunciaron sobre esta situación recalcando que ahora son este sector político los que tienen miedo dado que no tienen la posibilidad de volver a ser elegidos en el año 2026 dado a las críticas que hay por el gobierno nacional cuál fue la respuesta de vicky avila horas más tarde la periodista decidió responder el comentario realizado por la senadora en donde más allá de confirmar la campaña política decidió preguntarle sobre algún logro realizado por el partido político además de los diferentes alcaldes que tienen esta inclinación senadora con todo respeto por favor dígame un solo logro de los ex alcaldes alternativos aliados del pacto histórico o el gobierno que usted representa lo único que veo es que la izquierda ha logrado que lampa se tome las ciudades y el país la inseguridad está desbordada la economía en declive y una corrupción rampante todo lo que toca la izquierda lo destruye pese a esta respuesta los comentarios en redes sociales sólo muestran la dualidad que hay sobre la actual campaña del gobierno nacional asimismo como entre la polarización indicó la dualidad que hay actualmente